hola amigos bienvenidos nuevamente tecnomaníacos hoy voy a trabajar este samson a50 está mojado de entrada está mojado entonces hay que tener cuidado con los equipos mojados el módulo de wifi está dañado no está activando la señal por lo que pueden ver está esperando a recibir la orden no reconoce señales ni nada se activa y después de un reto se vuelve a desactivar entonces lo podemos dejar ahí un buen rato y va a seguir haciendo lo mismo busca y como ven no está accionando vamos a reparar el módulo y ahorita continuamos para hacerlo más más de cerca bueno amigos por lo que alcanzarán a ver en el monitor nuestra tarjeta del cliente está muy mojada como lo mencioné anteriormente el módulo wifi está totalmente con un sulfato entonces vamos a cepillarlo para ver qué tanto daño pueda tener si pueda conservar sus mismos condensadores etcétera el módulo wifi definitivamente lo vamos a cambiar yo ya lo tengo preparado lo saqué de una placa donante que tengo aquí está que está aquí de ahí se lo retiré de acá este lado que revita lo vamos a cambiarlo ya preparé el módulo con revalent y todo para aportar tiempo no se ve muy mal que digamos el todo el alrededor del módulo wifi entonces vamos a vamos a cambiarlo sacarlo de ahí y montar el donante verdad un poquito de cuidado aquí con esto el equipo ya está enojado me está enojado me con cuidado listo lo más probable es que este módulo ya esté dañado por debajo aparentemente si, ahí se ve el punto negro y el sulfato ya cargó medio un poquito entonces para mí es más fácil limpiar y montar un otro módulo que tenemos aquí a la mano que les mencioné anteriormente vamos a retirar con nuestra punta fina de un jaco aquí se nos movía un componente entonces esto lo vamos a acomodar también dos es un poquito de cuidado vamos a ver la ubicación ok van de costado entonces no hay tanto problema no sé cómo va a tener este muchacho y aquí los accidentes pasan un poquito ahí de la jugadora lo tomamos un poquito de de flux para se acomoda de solito vamos muy bien nada más que se me peguen la pinza voy a tratar de acomodarlo nuevamente ahí no se ve ahí no se toca vamos a limpear vamos a limpear nuestra malla para limpear aquí un poquito más un poquito más mucho mucho cuidado bueno Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y para... Ahorita acomodamos bien los... Los componentes alrededor. Ahí es muy mínimo. Vamos a ayudarle un poquito aquí para que este flux se caiga. Gracias. 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 Justo ahí. Ya nomás voy a montar el... El módulo. Esperamos que no haya problema ahí en esas líneas que se alcanzan a extinguir. Que estén bien comunicadas. vamos a ver si todo está en orden entonces deben llegar a este punto esto está bien vamos a colocar nuestro módulo donante un poquito de flux vamos aquí un huequito hacia este lado vamos a tratar de mantenerlo ahí lo más alineado posible ¿verdad? ahí como que era va a caer solo el momento de recibir calor eso como un solo ahí está muy bien ya sería probar que todo esté en orden vamos a armarlo esperamos que nos dé el resultado que queremos que sea siempre positivo y se active el módulo de wifi para que no más todas las señales igual va a estar funcionando completamente bueno amigos colegas seguidores ya tenemos el celular encendido la hora de la verdad es prender el wifi y que nos dé señales aquí debe haber unas dos o tres máximo las del local o algún alrededor como no trae sus tapas aún entonces no creo que agarre tantas señales en dado caso que funciona entonces vamos a encenderlo y ahí está listo ya está resuelto ya tiene señal nuevamente de wifi ya reconoce las dos que tenemos aquí en el en el taller entonces el problema está resuelto vamos a conectarlo directamente nada más para corroborar bien la función está conectando ya está reaccionando se está comprobando la calidad de su conexión a internet y pues ya tenemos ahí el icono de wifi acá arribita mejor no se distingue dejando abajo ahí está el nombre ya donde está con la señal de wifi ahí está quedamos más que satisfechos con el resultado ya vemos ahí la animación de la señal en la parte superior y es un trabajo más bien realizado aquí en el taller de tecnodomo afortunadamente él el teléfono se porta bien no trae ningún daño más alrededor del circuito wifi entonces podemos darlo por concluido cualquier detalle el cliente tiene todo el derecho de acudir a mí para cualquier duda o queja porque para eso damos garantía nos vemos en la próxima y muchas gracias ¡Gracias!